¡Vamos! ¡Vamos! Me d m massota se oesque Por qué nos iré, sabe Dirías que sí visitaré un trabajando Cuando salí de tu habitación Dices que no salimos aparte Pues ya me asustaré, yo me quiero esperarte Así que al que soy, me quitaré tu calle Pues si ya le soy, ya aquí no estaré Y el teléfono te vuelve a sonar Que sigas a brillar en nada Porque tienes la cabeza chaulí Pues vas a conseguir, que me muera el frío Desde la de las que te suene siempre Pero después me lanzaré de tu calle Quiero enfrentar más ocasiones mirar Porque a veces hablar Ah, 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 ah Me esperaría hasta que suene siempre Pero después me lanzaré de tu calle Quiero enfrentar más ocasiones mirar Si, eh, si, ¿qué quiero pensar ya?